Hola mi gente, es Nery otra vez, que perdona la garganta, me parece que el polvo de Sahara me tiene la garganta un poquito loca, pero quería enseñarle que ya los ajos se están empezando a pudrir, si ves aquí, ya los otros se están poniendo aquí, allá, se están poniendo ya brown, marrón, esto no quiere decir que se está pudriendo, lo que quiere decirle es que esta parte de afuera se pudre y se sale, entonces cuando sale, está la bolita que es la que echa el ajo, la saque para acá afuera porque hace mucha calor adentro, y aquí por lo menos le da su fresquito, le da su luz, y entonces ahora lo que voy a hacer es cambiarle el agua, no voy a botarle el agua, porque como todos sabemos, tenemos que economizar agua, esta misma agua que le cambie, que la bote, se la voy a echar a otras matas, y entonces le voy a echar agua fresca, porque necesitan agua afuerazca o si no se mueren, yo la pique anteriormente, y verdad, para, para, creo que fue para hacer un amuleto de huevo, y mira, están bien bonitas todavía, una que es más amarillita, ya como que necesita que le cambien el agua, pero ahí ya se restaura enseguida que yo le cambié el agua, ahora pues, esta agua yo la voy a pasar a otro lado, y entonces le echo agua fresca, y tengo otra cosa que quiero enseñarles, más adelantito. Ok, mi gente, pues ya la cambié, la limpie el agua y todo, yo hice un error que la dejé mucho tiempo, ya tenía como cuatro días, y tú estás supuesto hacerlo por lo menos cada dos días, cambiarle el agua, me enredé en tantas cosas que, pues, no lo hice, pero, ellas también, pero noté una cosa, que si la tapo mucho, no coge mucho aire, y dan que señale, dan que asumirlo, para que usted vea la diferencia, cuando no lo tapa mucho, parece que no coge mucho aire, este yo no lo había tapado, este no lo había tapado, lo deja así, porque ya no hay ni mesquitos por ahí, entonces, este, no lo tapé, y mira que linda está la raíz, ahora, esto, que si las tapé, mira que fea está la raíz, así que, verdad, voy a dejarlas destapar, porque como quieras son grandes, y tapa el hoyo bastante, lo único que voy a usar los aluminios estos, es para cuando se doblen todos, para ponerle un, ves como aquí, que le puse uno, para que no se miren, pues, para aguantarlo nada más, pero tiene todavía alrededor, una chiquitita entrada, y, pues, hasta ahí, mira, ves, está lo más bonito, ahora, quiero hablar de otra cosa, eh, que quiero pedirle disculpas para los que van a ver el video, y le pasó, este en Facebook, eh, mi página, el domingo, un gracioso, sin pantalones, me tiró un video, por la, por el browser, que es la parte de arriba, donde tú, cuando tú, este, usa Chrome, o, tú sabes, esto, de eso, para, para, para moverte a las páginas, este, debe estar verde, la mía estaba amarilla, eh, yo tratando de arreglar la situación del video, porque a mí no me voy a dar del video, yo tengo un sistema, tengo dos sistemas, que lo coge, y lo pone en la palabra quarantine, ahí lo, me lo pone para el lado, entonces, yo decido si lo quiero, o lo voto, tú sabes, naturalmente la voto, pero, este, el problema era que entre más yo votaba, más, más venían, entonces, yo no sabía por dónde era que venía, pero venía por la parte de arriba, mi gente, siempre esté pendiente la parte de arriba, que siempre esté la línea, la, el candado verde, porque si está en amarilla, cualquiera puede entrar y hacerte cualquier puerca, eh, a mí me la desactivaron, no sé cómo, porque siempre yo la tengo en verde, me la desactivaron, y yo traté de activarla, y no podía, tuve que apagar la computadora, eh, limpiarla completa, sacarle todo el video, le saqué otros 20, como 20 de ellos, y entonces, este, ahí fue que yo pude, entonces, activar la, la página verde otra vez, ¿verdad?, de, de privacidad, el que hizo esto, fue un gracioso que no tiene pantalones, lo voy a decir bien claro, así, un gracioso que no tiene pantalones, porque yo que soy mujer, si yo tengo que decirle algo a alguien, se lo digo, se lo digo, si no lo quiero en mi página, se lo digo, mira, por X razón, no te quiero más en mi página, o la desconecte y ya, pues mira, me hicieron este juguedito, y ya como yo sé más o menos quiénes fueron, cogí los bloqueé a todos, a todos, porque han cogido, hasta las amistades mías americanas, que vienen de, de la jardinería, le empezaron a tirarle virus a ellos también, yo estaba desesperada, porque yo no podía a todos decirles, no lo abran, no lo abran, no lo abran, porque hubo mucha casualidad, que a mí me tiraron el virus, usando el nombre de otro señor que se llama Colón, parece que pensando que somos familia, pues yo lo voy a abrir, yo confié y lo abrí, cuando, entonces a él le mandaron uno a nombre mío, y a todo el mundo, casi a todo el mundo lo mandaron a nombre mío, entonces usaron el nombre de él y el nombre mío para tirarle el virus ese, diciéndole, mira este, como que fuera yo, mira este, mírate este video, que gufiado está, tú sabes, y la gente pues que, pudiendo creer, las abrían, entonces yo tenía una desesperación, porque yo quería decirles que no lo abran, lo único que pude hacer fue ponerle un beso en la página mía, decirle, mira, es un virus, no lo vayan a abrir, y para poder entonces pagar mi computador y arreglar la mía, para poder entonces ayudar a los demás, pero yo le digo a la persona, le salió el juego bien malito, que te crea, que yo no sabía bregar con una computadora, que equivocaste, ok, y le sugiero que el que hizo esto, mi hijo, tengan pantalones y hablen, tengan pantalones y hablen, porque yo cuando tengo un problema con alguien, yo lo hablo, eso conserva amistades, y lo demás, lo que usted hace parecerle, una persona desagradable, una persona desconfiable, porque quien confía en una persona que hace una cosa así, pero yo sí le quiero decir, si ustedes fueron uno de ellos que cayeron en eso, le quiero pedir perdón, o sea, disculpa, no fue mi culpa, tú sabes, igual que no fue culpa de Carlos Colón, él tampoco, él es otro inocente, y quiero que sepa que nosotros, ni él ni yo tuvimos nada que ver, quien es el que nos tiene tanto miedo, cuando nosotros abramos la boca, si, tiene que ver con la política, todo por eso, y entonces se lo dieron a gente que no tenían culpa, que no saben nada de política de Puerto Rico, también se lo tiraron a ellos, lo único que les voy a decir, son cobardes, y eso no se hace, que pase buen día, y que Dios me los bendiga, bye bye.